Música Sufrir ese es mi destino, llorar por tu desamor Seguir solo en el camino donde aquella noche me dijiste adiós Seguir solo en el camino donde aquella noche me dijiste adiós Música Llevar por toda la vida tu imagen sagrada como una obsesión Pensa que con tu partida has despedazado a este corazón Pensa que con tu partida has despedazado a este corazón Música Verás como el tiempo un día en la misma senda yo te encontraré No llenas cariño que tu alma nos siga porque con mi llanto tu nombre borré No llenas cariño que tu alma nos siga porque con mi llanto tu nombre borré Música Música Señor no estoy conforme con mi suerte Ni con la dura ley que has decretado Música Pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado Música Te he pedido Justicia te he pedido Que aplaques mi dolor Y no has querido irme Y no has querido irme O no has podido Revocar tu sentencia en mi condena Revocar tu sentencia en mi condena Música Casi nada te debo No te quedas Sino un amor inmensamente triste Ya saldaré mis cuentas cuando pueda Devolverte la vida que me diste Devolverte la vida que me diste Que loco estoy pueden decir y que por ti voy a morir Que loco estoy pueden decir y que por ti voy a morir Cómo vivir si me enloquecen tus frescos labios de rubí Cómo vivir si me enloquecen tus frescos labios de rubí Dicen que voy por ti a morir Eso será si dices no Dicen que voy por ti a morir Eso será si dices no Dime que si dulce lo tú da Hazme feliz mi loco amor Dime que si dulce lo tú da Hazme feliz mi loco amor Y si mi mar puedes curar Seremos dos locos de amor Y si mi mar puedes curar Puedes curar Seremos dos locos de amor Que tanto amor y tanta locura No sabe locura No sabe el cura ni el alta No sabe el cura ni el alta Que tanto amor y tanta locura No sabe el cura ni el alta Dime que si dulce lo tú da Dime que si dulce lo tú da Hazme feliz mi loco amor La luna por el oriente Alumbre el amanecer Alumbre el amanecer Que me des un beso yo quisiera Y después morir Berberita y después morir Música 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 La luna por el oriente Alumbre el amanecer Ábreme la puerta verbenita Que tu amante soy Verbenita que tu amante soy Música Que me des un beso yo quisiera Que me des un beso yo quisiera Y después morir Berberita y después morir Música 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 Oh mi serrana guambrita Ya llegué a tu huachipunguito A decirte con el alma A decirte con el alma Que te espero en la chacrita A decirte con el alma Que te espero en la chacrita A decirte con el alma Música Longo pregado dijiste gombrita Música Cuando nos vieron los taitasambitos Madrugadito en la chaca Ordeñando la vaca lechera Abrazaditos los dos Ay, 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 y bebiendo la postrera Abrazaditos los dos Ay, 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 y bebiendo la postrera Música 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 Quieren casarse ligero Y agarrándonos Y agarrándonos a los dos Nos llevaron a la iglesia Ay, 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 para hablar Con Taitacura Nos llevaron a la iglesia Ay, 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 para hablar Con Taitacura Música Y vinieron los testigos Los pambritas Siguieron los ocho días de fiesta Siendo marido y mujer Masaña, Cachunga, Los Longos Y bailaban ya chumados Ay, 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 gritando ¡Vivan los novios! Y bailaban ya chumados Ay, 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 gritando ¡Vivan los novios! Música Música Cholita de mis amores Tú que sabes cuánto te quiero Cholita de mis amores Tú que sabes cuánto te quiero Ven a darme tu amor ingrata Que tanta falta me hace Ven a darme tu amor ingrata Que tanta falta me hace Ay, 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 no me niegues tu querer Porque soy tu amante trovado, porque soy tu amante trovado Vengo a ti cantando mi canción, vengo a ti cantando mi canción Y te pido por Dios negrita que me des tu corazón Y te pido por Dios negrita que me des tu corazón Ay, 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 no me niegues tu querer Vengo a ti cantando mi canción Porque soy tu amante trovado, porque soy tu amante trovado Vengo a ti cantando mi canción, vengo a ti cantando mi canción Y te pido por Dios negrita que me des tu corazón Y te pido por Dios negrita que me des tu corazón Ay, 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 no me niegues tu querer Amor de mi vida, no puedo olvidarte Yo siempre recuerdo tu dulce mirar Y cuando lloroso empiezo a llamarte En mi vida siento profundo penal Y cuando lloroso empiezo a llamarte En mi vida siento profundo penal Amor de mi vida En mis horas tristes, nostalgia yo siento En mi soledad Y cuando recuerdo Que lejos existes A Dios yo le pido Me tenga piedad Y cuando recuerdo Que lejos existes A Dios yo le pido Me tenga piedad Y cuando recuerdo Que lejos existes A Dios yo le pido A Dios yo le pido Me tenga piedad Y cuando recuerdo Que lejos existes A Dios yo le pido Me tenga piedad Quiero que sepas Quiero que sepas Mi piel Lo que yo sufro por ti Por tu causa Por tu desdén Mi alma se va a morir Por tu causa Por tu desdén Mi alma se va a morir Si no me quieres tal vez O dudas de mi pasión Deja que ponga tus pies Este amante corazón Deja que ponga tus pies Este amante corazón Quiero que sepas Quiero que sepas mi piel Lo que yo sufro por ti Por tu causa Por tu causa Por tu desdén Mi alma se va a morir Por tu causa Por tu desdén Mi alma se va a morir Si no me quieres tal vez Si no me quieres tal vez Deja que ponga tus pies Deja que ponga tus pies Por tu desdén Porque me niegas tu corazón Porque me niegas tu corazón Porque me niegas tu dulce amor Tu cariñito que es mi vivir Llevo en mi pecho Una pasión Una pasión Una tormenta en mi corazón Por tu desdén Llevo en mi ser Despedazado Mi corazón Dame tu vida Dame tu amor Tu cariñito Linda mujer Música 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 ¿Por qué sin tu cariño? ¿Por qué me niegas, linda mujer? ¿Por qué me niegas tu corazón? ¿Por qué me niegas tu dulce amor? ¿Tu cariñito que es mi vivir? Música Por tus destenes llevo en mi ser, desverazado mi corazón, dame tu vida, dame tu amor, tu cariñito linda mujer Música Cantando el indio va su pena y delirio, mientras el sol al caer esconde su lumbre Y en su hondo suspirar se escucha el martirio, de su más cruel dolor que sube a la cumbre Música Su corazón palpita, dentro de su pecho herido Música Herido ya por ella, la india que con puñales, de sus pupilas la hizo, dar el primer gemido Música Aquella tarde en que se vieron en los trigales Música Música Y entre sus labios suspira la jena, la jena entona para calmar sus dolores Música Música Baja está el llano y mira, tremuló la chocita En donde está su amada, cantaré sus pesares Música Que el huracán se lleva, y le dicen su cuita Música Amame ya mi vida, reina de mis cantares Música Música El porqué de este amor saber intentar Música Lo ignoro, lo ignoro vida mía Música Música Sé que nació de un beso, dulce beso Música Que vibra entre mis labios todavía Música Que vibra entre mis labios todavía Música Música Cuando este amor acabará Preguntas Lo ignoro vida mía Música Cuando este amor acabará Preguntas Preguntas Lo ignoro vida mía Música Dile al beso que cae entre mis labios Y pregunta si te amo todavía Música Dile al beso que cae entre mis labios Música Y pregunta si te amo todavía Música 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 Dile al beso que cae entre mis labios Música Y pregunta si te amo todavía Música Dile al beso que cae entre mis labios Música Y pregunta si te amo todavía Música 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 Gocemos la dicha que la vida ofrece Música Y no hay que desperdiciarla Música Porque la dicha se va, se va Dejando roto el corazón Y nos queda solo penas Solo penas Solo penas y dolor Y nos queda solo penas Solo penas y dolor Música Música Cuando la vida nos vea el amor Nos da ternura Nos da ternura Nos da ternura Nos da su calor Música 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 Y nos queda solo penas Solo penas y dolor Música 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 Porque la dicha se va, se va Dejando roto el corazón Música Y nos queda solo penas Solo penas y dolor Y nos queda solo penas Y nos queda solo penas Solo penas y dolor Música Música Al pie de tus rejas te canto adorada Música La dulce y sentida Canción del dolor Música Despierta te ruego Mi nunca olvidada Música Despierta y escucha Mujer tan amada Música Mi canto Mi canto De amor Música Tú sabes la pena Que en mi alma se anida Tú sabes lo mucho Que sufro por ti Por eso te pido Mujer tan querida restañes la sangre que vierte la herida de mi corazón. Despierta y escucha mis tristes lamentos, mis cruentas congojas, mi eterno sufrir. Si vieras mi vida de crueles tormentos, si vieras que sufro por ti pensamientos, me amará tal vez. Hoy triste, muy triste, me alejo cantando, soñando que un día tal vez me amará. Mis probas dolientes iré yo entonando, iré por la vida siempre mendigando, un beso de amor. Aunque vieja mi guitarra cantarle de sus amores, ella sabe los dolores de mi linda cutenita, ella sabe los dolores de mi linda cutenita, sabe sus negros pesares que a veces le hacen llorar. Mi guitarra tiene en sus notas penas y dichas gozo y dolor, en sus cuerdas guarda recuerdos de dulces horas de un gran amor. Como se, como se, como se, como se sufre se goza, quien dice que más te quiere, también te hará llorar. Música 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 Aunque vieja mi guitarra cantarle de sus amores, aunque vieja mi guitarra cantarle de sus amores, ella sabe los dolores de mi linda cutenita, ella sabe los dolores de mi linda cutenita, sabe sus negros pesares que a veces le hacen llorar. Música Como se, como se, como se, como se sufre se goza, como se, como se, como se sufre se goza, quien dice que más te quiere, también te hará llorar. Música 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 Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado, y pueda para siempre tenerte junto a mí, bendeciré la suerte al sentirme amado, y pasaré la vida dichoso junto a ti. Música 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 Dicen que voy por ti a morir, Música 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 Dime que si dulce locura, hazme feliz mi locura, hazme feliz mi, hazme feliz mi loco amor, Música A ti, mi bien, diamante y comprensiva, sin condición, llegaste a mis odores, a ti, mujer, te juro que mi vida entregaré, con todos mis amores, a ti, mujer, te juro que mi vida entregaré, con todos mis amores. A ti, mi bien, diamante y comprensiva, sin condición, llegaste a mis odores. Con mis lágrimas también puedes llorar, y si en tus ojos el llanto se ha secado, con mis lágrimas también puedes llorar. Y tú serás mi dicha y mi esperanza, mi adoración. Mi corazón, si amarte ya no alcanza, se ha de quedar. Soñando con tus besos, mi corazón, si amarte ya no alcanza, se ha de quedar. Soñando con tus besos. Quiero que sepas, mi bien, lo que yo sufro por ti, Por tu causa, por tu destén, mi alma se va a morir. Por tu causa, por tu destén, mi alma se va a morir. Si no me quieres tal vez, o dudas de mi pasión, deja que ponga a tus pies, este amante corazón. Deja que ponga a tus pies, este amante corazón. Música Quiero que sepas, mi bien, lo que yo sufro por ti, por tu causa, por tu destén, mi alma se va a morir. Por tu causa, por tu destén, mi alma se va a morir. Música Si no me quieres tal vez, o dudas de mi pasión, deja que ponga a tus pies, este amante corazón. Música Deja que ponga a tus pies, este amante corazón. Música Triste me voy, sin tu cariño, triste me voy, sin tu cariño. Música Porque me niegas, linda mujer, porque me niegas tu corazón, porque me niegas tu dulce amor, tu cariñito que es mi vivir. Música Llevo en mi pecho, una pasión, una tormenta en mi corazón. Música Por tus despedes, llego en mi ser, despedazado mi corazón. Dame tu vida, dame tu amor, tu cariñito, linda mujer. Música 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 Triste me voy, sin tu cariño. Triste me voy, sin tu cariño, porque me niegas, linda mujer, porque me niegas tu corazón, porque me niegas tu dulce amor, tu cariñito que es mi vivir. Música Por tus despedes, llevo en mi ser, despedazado mi corazón, dame tu vida, dame tu amor, tu cariñito, linda mujer. Música Música Cantando el indio va, su pena y delirio, mientras el sol al caer, esconde su lumbre, y en su hondo suspirar, se escucha el martirio, de su más cruel dolor, que sube a la cumbre. Música Su corazón palpita, dentro su pecho herido, herido y amo por ella, la india que con puñales, de sus pupilas la hizo. Dar el primer gemido, dar el primer gemido, dar el primer gemido, aquella tarde en que se vieron en los trigales. Allá en la cuesta está, sangrando su quejas, vuelve a cantar sus quejas, sus quejas de amores. Y entre sus labios, y entre sus labios, suspira la jena, la jena, la jena entona para calmar sus dolores. Música 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 mis cruentas congojas, mi eterno sufrir. Si vieras mi vida de crueles tormentos, si vieras que sufro por ti pensamientos, me amará tal vez. Hoy triste, muy triste, me alejo cantando, soñando que un día tal vez me amaras. Mis probas dolientes iré yo entonando, iré por la vida siempre mendigando. Un beso de amor. Aunque vieja mi guitarra, cantarle de sus amores, aunque vieja mi guitarra, cantarle de sus amores. Ella sabe los dolores de mi linda cuteñita. Ella sabe los dolores de mi linda cuteñita. Sabe sus negros pesares, que a veces le hacen llorar. Mi guitarra tiene en sus notas penas y dichas gozo y dolor, en sus cuerdas guarda recuerdos de dulces horas de un gran amor. Como se, como se, como se, como se sufre se goza. Quien dice que más te quiere, también te hará llorar. Mi guitarra tiene en sus notas penas y dichas gozo y dolor, aunque vieja mi guitarra, cantarle de sus amores. Aunque vieja mi guitarra, cantarle de sus amores. Ella sabe los dolores de mi linda cuteñita. Ella sabe los dolores de mi linda cuteñita. Sabe sus negros pesares, que a veces le hacen llorar. Como se, como se, como se sufre se goza. Como se, como se, como se sufre se goza. Quien dice que más te quiere, también te hará llorar. Juntos fenómetros de mi linda cateñita. Seguro al sol, no lo manda a hacer. Si, como se, como se sufre se goza. En el sol, no lo manda a hacer. Cuando se, como se, como se sufre se goza. En el sol, no lo manda a hacer. En el sol. En el sol, no lo manda a hacer. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.